¿Qué es la base de datos? Y nos vamos a logrear de nuevo, ya que esta base de datos también es de pago, y ya únicamente vamos a hacer clic aquí en el nombre. Si queréis realizar la búsqueda en dos bases de datos a la vez, simplemente hacéis clic ahí y seleccionáis además esta segunda opción, Food Science Source. Y ya podéis buscar en las dos bases de datos a la vez. La primera opción que nos aparece de búsqueda por defecto es buscar en todos mis términos de búsqueda. Si yo voy incluyendo aquí conceptos, lo que va a hacer es buscarlos como si estuviera un operador y nos va a combinar esas tres palabras clave. Podemos ahora, por ejemplo, modificar la fecha de publicación, por si nos interesa únicamente unos años hacia atrás. Podemos también establecer o limitar por tipos de fuentes. Y sobre todo, que nos muestre solamente aquello que tiene el texto completo. Y de esta manera podemos ir reduciendo resultados. Esto sería una opción. Vamos a hacer clic aquí en nueva búsqueda. Y la otra opción que tenemos es buscar por booleano frase. En este caso, podemos poner una frase completa. Puede ser también un poco larga y la vamos a redactar en inglés. Por ejemplo, yo voy a poner de use of a aditives in the milk. De alguna manera es como si aquí redactáramos con nuestras propias palabras nuestra necesidad de información. Y entonces ahora la base de datos directamente nos hace la búsqueda. Fijaros que con la frase que nosotros hemos introducido no se han obtenido resultados. Pero, sin embargo, sí que usando esta búsqueda inteligente nos encuentra resultados similares. Es decir, que aunque nuestra búsqueda no esté muy bien realizada, siempre nos va a dar resultados y probablemente resultados pertinentes. Bueno, en este caso vamos a decirle que solo nos muestren los que tienen el texto completo. Y os quiero enseñar que tenemos aquí esta opción de texto completo en HTML. que es muy interesante porque lo podríamos escuchar directamente para que nos lea el texto. Y también es muy interesante la opción de que podemos, aunque esté en inglés, lo podemos traducir al español y, bueno, pues nos va a facilitar la tarea. Simplemente mostrando que en la mayoría de los recursos electrónicos tenemos una herramienta que se llama citar que nos va a permitir generar la referencia que nosotros necesitemos de estos documentos y poder utilizarlos en nuestro trabajo. Esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo.